Gente, deseamos que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante algo que no esperamos que suceda, pero sucede y mucho Ya, ¿qué pasa cuando una persona se presenta a una institución militar y no lo va a ocupar? Es decir, se esfuerza, pone su dinero, tiempo de dedicación y encomienda prácticamente su dinero más grande de su vida a este proceso de incorporación y no pasa, ¿ya? ¿Qué sucede después? Es una frustración bastante grande, sientes que fracasas, que no sirves y que por eso no te escogieron y tú dices, bueno, ¿en qué fallé? No Entonces, tengamos algo en cuenta Primero, quizás no era nuestro momento Segundo, hay algo que debemos mejorar y hay una posibilidad de volver a presentarme Ya, tercero, el mundo no se va a acabar, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta Gente, en mi caso, sí, fueron dos meses de proceso porque me inscribí estando en cadete por una semana y fue un poco más rápido Ya, pero tenía claro que aunque no hubiera un plan B no me iba a volver a presentar Ya, porque si así es para mí tengo que pasar y si no, pues lo tengo que aceptar Ya, entonces entiendo muy bien cuando las personas me escriben y me dicen que sí, que lo van a volver a intentar Ok, ya es una decisión tomada y lo apoyo muchísimo Pero siempre y cuando la persona tenga claro lo que viene a hacer aquí Ya, que no sea de pronto una decepción o esperaba más me había mostrado algo y realmente fue otra cosa Entonces, eso es lo importante O sea, que ustedes conozcan qué es lo que vienen a hacer aquí Ya, para que de pronto, pues no vayan a llevarse de una sorpresa de lo que no esperaba Ya, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Entonces, señores y señoritas Primero, los sueños Los sueños se debe hacer lo posible por conquistarlo Y si algo llega a fallar no quiere decir que hasta ahí hayamos hecho todos los intentos No, o sea, volvamos a intentarlo Quizás en la próxima algo suceda Ya, y pasemos Si tú por lo contrario dices No, ya no voy a intentar más Déjame decirte que por lo menos por lo menos te ahorraste unas buenas trotadas a las 10 y media, 11 de la noche cuando hayas horita de dormir un sábado a las 10 y media de la noche unas levantadas casi que por 4 años a las 5 y media, 4 y media de la mañana porque a esa hora debes estar trotando ¿Qué más te puedo decir para que te des moral? Ya, porque yo creo que eso debe ayudar bastante Puedes darte tus baños placenteros en tu casa porque, a ver recuerdo una vez que nos hicieron bañar como en 15 segundos una cosa loca pero lo hicimos Adicional a eso tienes tu privacidad de bañarte nadie que te esté molestando puedes aprender a nadar sin necesidad de tragar tanta agua a ciertas horas de la noche puedes seguir hablándole a las personas sin necesidad de pararte a 3 pasos ni pegar la mano ya, ahorita mismo de pronto no entiendas eso pero los que van a entrar sí lo van a entender en unos 2 meses te ahorraste ese drill de tener que comer de rapidez porque hay que cumplir un horario ya, entonces te lo ahorraste así que yo creo que eso es importante porque la comida es lo más rico que se puede disfrutar en esta vida puedes llevar tu teléfono a tu aula en la universidad nadie te va a estar molestando puedes salir del salón de clases sin necesidad pedir permiso e ir al baño las veces que tú quieras sin pedir permiso entonces te ahorraste todo eso no es necesario que hables duro ni gritar para hablar con una persona puedes seguir hablando pasito mejor dicho ser tú misma así que relax, tranquilo si algo no te agrada a una persona o simplemente te cae mal se lo puedes decir no hay problema nadie te va a hacer nada en cambio aquí si es más antiguo agárrate ya o simplemente y si eres mujer te ahorraste el hecho de tener que cortarte el cabello de tener que usar zapatos bajitos durante cuatro años y si aún vives con tu mamá valórala porque tú sabes lo que es tener a un extraño que te esté diciendo qué hacer y qué no hacer de una forma que de pronto pueda ser un poco grotesca te ahorraste todo eso imagínate tener que gritar con todos tus pulmones para pedir permiso para poder tocar el primer tenedor y comenzar a comer en las tres comidas del día imagínate eso te lo has sabido ahorrar imagínate tener que hacer unas cuantas flexiones de pecho por caminar por donde no tenías que caminar imagínate eso te lo ahorraste tener que conocer que la avioneta que el último poste que la vuelta al cero te lo ahorraste te ahorraste tener que conocer el curso bombillo el cual aún tú queriendo hacerlo porque tienes que planchar para tener todo listo para el próximo día te prohíben hacerlo entonces te ahorraste tener que hacer curso bombillo te ahorraste tener que acostarte a las 22 horas y que alguien verifique que de verdad estés durmiendo porque no falta que tengas un ojito abierto viéndote pasión de gavilanes o la telenovela que tengas ahora o la serie de Netflix te ahorraste eso o sea te ahorraste el hecho de caminar alargando el frijolito en tacones y medias veladas desde el puente de los lamentos hasta la cámara para dar parte cinco minutos antes de las 22 y que te digan llegaste joche vuelta al último poste en tacones te ahorraste eso así que valúralo también te ahorraste el hecho de comprar todo nuevo cada semana porque siempre tienes que estar listo para divisiones divisiones es el máximo alistamiento de las unidades es decir tú eres una unidad y siempre tiene que estar impecable si eres mujer y te encanta el maquillaje te ahorraste el hecho de no poderte maquillar como te gusta durante cuatro años y no menos importante si tienes novia o noviecito en la civil te ahorraste tener que terminar con él o ella porque a esa edad no hay relación ni amor que aguante a tanta distancia y si la hay mil respetos no es por nada pero lo tengo que decir si no entraste te ahorraste las disputas de antigüedades que es la hora y no sepa que sirvieron y si eres de los que te levantas tarde un domingo porque te encanta acostarte tarde déjame decirte que te libraste de una hacia arriba con un pito marinero a las seis de la mañana y podría decirte muchas cosas más pero yo sé que cuando uno está enamorado de un sueño va allá como pata cabra sin tener que ver con nada así que si deseamos para intentarlo claro que sí bienvenido sea y por otro lado si tu caso es que si pasaste y fuiste admitido mi mayor consejo es no te tomes nada a pecho todo es pasajero o sea yo aprendí en el proceso de formación que todo llega y pasa es más recuerdo que lo dijo un padre en una misa ya con eso me tranquilicé me relajé y desde ahí todo se hizo un poco más ligero y esperé el día de mi grado cuando ya terminó y ascendí a teniente de correcta que si te sancionan te sancionan que si te ponen a voltear te ponen a voltear que si te dan franquicias te dan franquicias pero pórtate bien que si te felicitan o te ganaste el distintivo te vacilaste te lo gozaste importante y para tener en cuenta guarda muy bien los méritos de disciplina que te den no andes por ahí como si fuera dinero en tarjeta de crédito eso nadie lo reembolsa sigue las instrucciones del decálogo del cadete esos son como los 10 mandamientos de la biblia ahí te dice lo que no puedes hacer para que no te echen o lo que tienes que hacer para que no te echen por último y creo que es el consejo más importante ahora sí de último ya para terminar jamás olvides tu esencia tú eres una persona que piensa y siente nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti eso es clave me encantó haberles compartido parte de mi experiencia acaba de resaltar que todo esto es porque yo lo he aprendido porque lo he vivido y si llegaste hasta aquí fue porque te interesó así que solo espero que compartas des like comentes quizás a alguien le pueda interesar y le pueda servir mucho para su vida recuerda que debemos cuidar el azul de nuestra bandera inclusive desde casa o llevando una vida sostenible hay mucho plástico en el mar matando nuestros animales